Demócratas y republicanos se ponen de acuerdo para una reforma migratoria. Las democracias de América Latina dan señales de recuperación y fortalecimiento. Atrás, te doy capítulo de las sustancias prohibidas en el deporte. Estas son las noticias que queremos darles en el 2015. Noticias que enaltecen nuestra raza. Noticias para construir un mundo mejor y tener un año para dar. Grand Slam. Noticias 18, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 5.30 de la tarde por Mira TV. Noticias 18, de lunes a viernes.